Hola, buenas tardes. A nombre de Ben Juan Jalotsi y su señor Guijara, agradezco su asistencia a esta presentación del libro La verdadera noche de Ecuador, la historia que el gobierno trató de ocultar, de Ana B. Hernández, una de las periodistas más combatientes y congruentes de este país. Ana B., gracias como siempre por haberme permitido participar en el proceso de expresión. de tu libro. Conocí a la verdadera noche de Ecuador, es una investigación clave para entender qué sucedió la noche del 27 de septiembre de 2014. Pero no sólo esa noche, es fundamental para entender la tragedia humana que vino después. La voluntad que había estado, las torturas, la impunidad y el sufrimiento, el sufrimiento humano. Pero también, como lo veremos ahora, es fundamental para entender las historias de supervivencia y la lucha incansable por la justicia. Tenemos el honor de estar en nuestra compañía para comentar el libro de Elia Román Ángela, la profesora de Lucía y la Virgen López Rojas, así como la profesora Elia Cerrado Román. Pues, sin más, gustaría darle el micrófono a Norel para que ella dirija la presentación. Y bueno, eventualmente tendremos que hacer una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Les agradezco mucho, como siempre, su presencia a estas presentaciones. Debo decir que para mí el día de hoy es un día muy importante. Hoy, en estos años, ustedes, mi explicación, mi investigación, mi investigación que hice durante los dos últimos años, financiada por la Universidad de Calcón y Berklin, fue supervisada, rigurosamente, por el programa de la Universidad de Calcón y Berklin, por la extinción de esta prestigia universidad durante estos dos años. Pero lo más importante de esta tarde, no se escucha nadie. Lo más importante de esta tarde es que hay tres familias aquí presentes que son familiares de las víctimas de las que nadie quiere hablar. Es evidente, todos lo sabemos, que las víctimas más conocidas de este caso son los 43 estudiantes desaparecidos, los 3 estudiantes de 4 decimados de la noche, los 3 miles ciudadanos como 5 corrientes que también fueron masacrados esa noche, las más de 20 personas que ponen las manos de la noche. Pero después de esa noche, se fueron acumulando muchas víctimas más, a las que no se les ha dado disciplina. Y estas víctimas son clave para entender cómo el gobierno de México, cómo el señor Enrique Peña Nieto, la agencia de investigación criminal, fabricado una historia falsa para proteger al ejército, a la policía federal, a la policía estatal, al CISEN, e incluso integrantes de la PNJ que participaron en el ataque y desapareció de los normalistas que se han hecho. Estamos hablando de más de 100 detenidos, la gran mayoría víctimas de brutales torturas, no daré una explicación de ellas porque está destacada, está con nosotros, los familiares de 3 detenidos, es que hay personas detenidas supuestamente arruzados los 3 de ser integrantes de la organización criminal de Reyes Unidas, el gobierno ha dicho que estos hombres detenidos y sus cómplices fueron responsables de la caja y desaparición de los estudiantes. Hoy estas familias han decidido, por callarles, dar su testimonio público de lo que realmente ha pasado y dar la cara en la sociedad de explicar quiénes son realmente sus familiares. La profesora Pérez Aguado Román es la madre de Carlos Canto, un profesor de secundaria que fue detenido en octubre de 2014 en Iguala Guerrero acusado supuestamente de ser miembro del grupo criminal de Reyes Unidas. Estamos también con nosotros, la profesora Lucina Díaz-Generón de Rojas, que es madre de Luis Flores, detenido también en octubre de 2014 en Morelos, acusado también y supuestamente de ser miembro del grupo criminal de Reyes Unidas. Y está con nosotros un testimonio claro. Está con nosotros la señora Elia Román Magera, que es esposa de Gitarra López Castillo, a quien el gobierno le inventó el apoyo de Gil y quien es acusado supuestamente de ser el gran autor intelectual de esta masaje. Entre ellas y yo les vamos a explicar cuál es realmente la verdad que pasó esa noche. Yo les pido que dejen por un momento afuera de sus mentes todas esas versiones falsas que el gobierno ha inventado a base de tortura. Estos tres hombres, que son familiares de estas tres mujeres, fueron violentamente torturados. De manera inesible, vamos a poder escuchar el testimonio de los de ellos. Para darles confesiones, firmar confesiones de quienes que lo cometieron. Empezaríamos entonces con el testimonio de Carlos Cano, torturado por marinos y policías regales en octubre de 2014. Una madrugada en Iguala. Esta es la entrevista que le hice hace hace unos días en una llamada telefónica que hizo desde el penal de Páxima Seguridad, donde pica y ahí, a la casa de su madre, los delitos tienen permiso, es un permiso legal de poder hacer llamas telefónicas a sus papas. Y esta entrevista se la hice yo hace muy pocos días traslucionando la casa de su madre. Gracias. 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 ¿Y qué decían durante estados de estos estudiantes a su estado de concurso? ¿Cómo se lo trataban? ¿Cómo se lo trataban? ¿Cómo se lo trataban? ¿Quiénes tienen los otros estudiantes? ¿Y qué decían cuando se lo trataban? ¿Qué decían cuando se les echaba a los artistas? ¿Y qué decían cuando se lo trataban de hacer? ¿Y qué decían cuando se lo trataban? ¿Y después de cuando se lo trataban de hacer? Claro, sí son bato de decir, no son bato de decir antes. ¿Una situación es que tiene que parte de la Ciudad de México poder seriosos o de ellos? ¿Cuándo va a traer su situación? ¿Cuándo va a traer su situación? profesor, 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 profesor. Carlos, ¿no me han hecho a nuestros conciendos? La gente no ha pasado lo que vota. Ya lo que yo le dije es que no tengo que hacer muerte. Es poder hablar de los sueños de los sueños, no de las... Carlos, de nuevo, no son los dos céntimos. Perdóname esa pregunta. Sí. Que se convierte en el gobierno de la gente de la gente de la gente de la gente de la gente. De la gente no va a estar los dos tiempos de su pueblo, que va a estar dejando la gente de la gente de la gente de la gente de la gente. Sí. ¿Somos eléctricos en todas esas partes? Sí. Y vamos a ver si lo realmente necesitas saber, es que implicas el índice pañetico. Es el día de hoy. Físicamente o banalmente, es el día de hoy. No, es el día de hoy. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, es difícil para mí iniciar después de volver a recordar porque recordar no volver a vivir, es conveniente. Pero mi hijo es un profesor de secundaria con tiempo completo. En el área de computación y jamás, yo creo que ni él ni nosotros, su familia pensó en vernos involucrados de esta manera en este caso. Además, él trabajaba de completo, lo repito, y un día, el 22 de octubre, en la madrugada, ya sostenido de la madrugada, rompieron marinos y en el ente se da la tierra. Sin orden de atención, porque nosotros insistimos demasiado en que nos traban un lado de rejeción de la madrugada, 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 de la madrugada. Pero no hay nada que cargas. Es más, habiendo cuerpo, ellos mismos no perteniendo o asquerando a lo que ya sabes. Cuando tú intentas salir, ellos empujan y entran. Insistían mucho en que, ¿cuál era su área? Mi hijo estaba todavía dormido y no entendía que él estaba arruinado. Insistían mucho, otra vez y otra vez, ¿cuál es su área? Y a alguien se le ocurre decir, porque así le dicen desde pequeño, pato. Inmediatamente dijeron ellos ustedes, supimos que por su área se han llegado, por una maldita confusión, cuando nos enteramos que andaban buscando a una persona, a la cual había señalado con el área del pato, por el secuestro de los 43 muchachos, los delos y nada. Entonces supimos que a él lo habían confundido, porque de otra manera no entendíamos nada que había pasado. ¿Por qué? Es más, ni siquiera supusimos que estuviera en el asejo o que estuviera detenido. Han pasado tantas cosas malas allá, que no sé qué vamos a pensar por yo. Pero bueno, finalmente, después de haberse llevado esa manera, nosotros nos vamos enterando hasta las 5 de la mañana, casi. Desde el siguiente, 24 horas a él lo tuvieron bajo tortura física y psicológica, tratando de hacerlos quemar un documento, una declaración que él desconocía, señalando a personas que él ni siquiera conocía la foco. Entonces, a él lo tuvieron casi 24 horas y finalmente lo ponen a disposición de las autoridades. Y él también tiene una llamada, que me toca a mí recibirla a las 5 de la mañana del día 23. Jueves 23 no lo voy a olvidar nunca, porque es parte de la pesadilla que seguimos viviendo. Y nos informan cuando me comunican con él. Y lo primero que es el día día, porque la día me ha olvidado de cosas. Y yo le pregunto, no me contestes porque sé que no puedes contestar. O sea, sólo dije sí o no, ¿te golpearon? Sí. ¿Te tocó la ropa? Sí. ¿Te hicieron firmar algo? Sí. Y él insiste rápidamente en decirme, mamá, ¿qué hago lo que necesito que me traiga ropa? Y yo grito, grito, ¿cómo? ¿Por qué ropa? Si tú te vas a quedar ahí. Y me dice él, sí. Al parecer, sí, mamá. Y el voz muy fuerte de lo que te están acusando. ¿De qué te van a acusar? Me dice, no puedo hablar. Y ya escucho la voz, ¿verdad? Porque ahí están resonando para que deje ya la llamada. Y entonces, pues ahí terminó mi llamada. Yo me comunico con mi hija, que ya se encontraban buscando en la PTR, en el aseo. Me comunico y le informo, sí, tu hermano está ahí. Y ya ha sido capturado, y ya ha sido golpeado. Y le hicieron firmar una declaración que ni siquiera le permitieron leer. Señor Daniel, ¿hasta qué momento vio ustedes? Yo no, yo no lo vi. A mi hija la deja verlo hasta el día jueves 23 a las 9.30 de la noche. Desde la mañana estuvieron solicitando verlo, verlo y nunca hasta las 9.30 de la noche. Después se entiende por qué. Hoy, en ese momento mi hija iba con un abogado penalista y con su hermano. Nosotros nos quedamos en el abogado. Y ahora, buscando en otras dependencias. Y a veces nos encontrábamos. Y cuando ella le avisó a ella, pues ella lo ve, insiste en verlo. Y lo veía a las 9.30 de una manera que no quiero imaginarme. Era cuando mi hija me lo platicó. Sentí que se me partió el alma porque mi hijo estaba inflamado totalmente de sus manos. No lo entongo, no podía ni llevar. Moré todo el que se levantara en todas las espadas y el cuerpo. Huelas de toques de tortura en todo el cuerpo. No podía caminar. Es lo que más glorioso oía de mi hija. Que no podía caminar cuando se acercó a su hermano. Porque estaba totalmente lastimado. De ahí mi hija se dirigió algo. Porque yo le hablé y le dije, tienes que tener una antifamilia. Alguien me aconsejó porque realmente en esos momentos uno lo piensa. Y ni sabe cómo actuar. Alguien me dijo que pongas una fleja. En el hecho de manos, por favor, hija. Y lo que se hizo. Yo vi a mi hijo. Hasta el 17 de noviembre. En... Corruptorio. Lo vi a través de los huequitos esos que tienen que tocar. Solamente lo vi. Y lo primero que le pregunté. A mi hijo. ¿Por qué él siempre ha tenido miedo de eso? De que él. Si no hay un antiforado. Que de odio. Que sea otra persona. Porque él no es una persona mala. Ni nunca ha pertenecido a un grupo del policial. Ni nunca se ha dedicado a algo malo. Ha trabajado desde que tenía 18 años. En sus propios negocios. En sus propias empresas. Y lo enseñamos a trabajar. Y entonces. Cuando yo lo vi. Lo primero que le pregunté. ¿Cómo se sentía? ¿Por qué? También le pregunté. Que si tenía mucho coraje. Que si tenía odio contra los que lo detuvieron y lo detuvieron. Y me dijo. No mamá. Ya. Si no. Yo estoy aprendiendo a perdonar a mis doctores. Yo estoy preparándome para perdonarlos. Y le dije. Y le pregunté. Que era lo que tenía. Yo veía. Que Maris todavía se notaba con golpes. Las joyas del cuello todavía se veían. Y yo le pregunté. Sobre eso. Y él. Me dijo. Que era. Las joyas. La doctora. Pero me dijo. También. Tratando de consolarme. Como más de todo hijo. Era con su mamá. No se preocupe mamá. Solamente son golpes físicos. Mi alma. No la van a tocar. Mi alma no la van a tocar. Y obvio. Tú sabes lo que hiciste. Tú sabes de qué manera formaste a tus hijos. ¿Verdad? Y salí a nuestro suple. Y me vine. Me salí de ahí. No feliz. Era más contenta. De haberlo visto. Vivo. En primer lugar vivo. En segundo lugar. De haberlo visto. Espiritual todavía. Porque eso es lo que les enseñamos. Mi marido y yo. A mis hijos. La espiritualidad. Ser. Ser humanos. Nobles. Y ese es mío. Esa es la realidad. Ni nadie lo va a poner. Ni lo que le pasó. Es una oportunidad. Es una oportunidad. Es una oportunidad. Eso es lo que yo. Doy gracias a Dios. Nadie va a acompañar. Es decir, es un ritual. Gracias. Aplausos. 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 por las frutas que sufrieron días después de hablar de Carlos Campos pude entrevistar a Álvaro López está en su mamá para platicar más sobre él y se ha podido pasar a traer una introducción a esta entrevista que se lo les escucho un poco mejor donde Eurín fue detenido junto con dos amigos en una potopina en un edificio ahí en Buenos y por Marinos también brutalmente golpeado desde el jardín ante testimonios de varios vecinos que tengo entendido ya se presentaron incluso ante el estado para atacar a la gente lo que había pasado con una detención de estas personas y Eurín nos va a platicar en este testimonio como durante la doctora los marinos asesinaron a una de las personas a una de sus amigos que fuera en mi lado nombrado para ellos a una de sus amigos y a una de sus amigos escuchando ¿cuántas personas participaron en este documento? cuando estoy aquí o soñando con el Cipis ¿por qué me ha hecho una corona? ¿por qué me ha hecho una corona? y el pueblo trabajador a la cultura de Bucalcan Él está en el trabajo en Bucalcan, en el cuerpo de Bucalcan Sí Concesor de Bucalcan, en el sol a la sociedad en el sol y una verdadera persona a la ciudad aquí a él con un rediretado con un rediretado Concesor de Bucalcan, en el sol Sí Aquí en el sol cuando le quitó la vuelta cuando le quitó la vuelta en el sistema de febrero y ya él brincó y dijo y no son todos los dos y él estaba sentado y le dijo no, pues ya era un ángel y ya lo único y por él estaba todavía en el punto de tratamiento agregadora donde tiene que cubrir esa legislatura y trabajara en la organización y le dijo y le dijo yo tenía que cubrir y ya yo había que cubrir una patada de gente y le dijo y le dijo y le dijo se va a hacer todo y no queda todo y no queda todo y no queda todo y no queda todo y más fuera que había que había y le dijo ¿y qué pasó con el cuerpo que esta persona no vino a los dos? y ya subimos ya ya está la patada y le dijo un señor Chacarri de Cuerro de Cuerro de Cuerro de Cuerro y de Cuerro y un poco o el pelo de Cuerro 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 se dijera que malo no estaba en los seres. Y usted de esa manera cómo se sentía cuando vio cuando está sucio de magistrado, cuando vio un gesoní, un hombre de asesinato. ¿Qué pensaba de los estudiantes? Lo pensaba de los estudiantes ni la mayoría de los estudiantes. Los estudiantes de la nutrición de los estudiantes. ¿Y le dijeron por qué? Y esta zona de la zona, porque yo creo que a veces los estudiantes. ¿Usted lo recibió entre la Cate y los estudiantes? No, pero este día ni... Y todavía no he tenido esa impresionante de esta vez con la... La juventud y yo les dije que no había sabido la juventud. ¿Ese día sentía con Udruz�ionado cuando su amigo se asesinado en la mañana? ¿Quién es más para los procurados? de los testigos y van a decir pero en ese momento que empezaba que pasaba en su casa ¿Usted qué le decime? Bueno, ese fue el estudio de Enrique está aquí su mamá Lucía la profesora Lucía para explicaros y señor Lucía ¿realmente a qué se dedicaba su hijo de hoy? Buenas tardes a todos como no soy yo no soy bien chillona nada más que recordarlo se le viene todo a la mente revives otra vez en este momento mi hijo nació en un matrimonio formado mi esposo es arquitecto y yo soy maestro tenemos tres hijos todos los tres estudiamos en la carrera mi hijo Emi es licenciado en la administración de empresas se dedicaba a administrar una tituladora de piedra que años anteriores sabíamos comprar con nosotros él se dedicaba a eso cargos materialistas ese era su trabajo este estaba en Cucarnabaca porque su amigo Pato le decimos este se dedicaba a vender material para construcción venía a hacer un negocio y ahí se encontraba también con el joven este que le dicen como le decían el chiquis que desde ese año no lo conocía este entraron a ese parlamento a la persona que estaba ahí le dijeron suelto la televisión o ahí se deja porque lo que voy no le va a gustar llegaron a tener puertas a tener puertas y se fueron hasta a el lugar donde estaban ellos tres los maridos los bajaron los bajaron a unos allí otros a un como campos de fútbol que estaba cerca otros en el jardín pero a todos empezaron a torturarnos yo creo que ya me escucharon lo que dijo Epi el chiquis se desnudió el pasaron que al tiempo de la cosa Mitro dice que fueron como cuatro o cinco veces que él pensó que ya ya no existía afortunadamente pues no fue así Mitro desde chico le gustó mucho el carácter y la chaviría son sus deportes propios ¿cuándo se esperan decir cuándo lo hubo por el día de los le permitieron una llamada para esto esto pasó como a las doce de la noche y hasta al otro día a las cinco de la mañana le llamaron a mi hablar a mi hijo que le llamó a mi nuera y le dijo que estaba este en la fe y inmediatamente nos fuimos para allá cuando llegamos no nos permitieron darlo llegamos como a las once de la mañana yo creo nos permitieron darlo hasta como a las nueve de la noche después de que íbamos tres personas mi hija mi madre y yo y a las tres personas nos nos entrevistaron como tres o cuatro ministerios públicos cuando nos nos mencionaban que si conocíamos a cada o cual persona nosotros decíamos que no 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 la conocemos se molestaban porque no les decíamos si las conocíamos no la conocemos y y repetía mucho las preguntas para ver si nosotros queríamos en algún error me imagino pero que no teníamos nada porque todo lo que estábamos diciendo era lo que se estaba viviendo hasta como a las diez de la noche nos permitieron ver los cinco minutos cuando yo lo vi se le mató el podcast los otros rojos con sangre la nariz deslocada todos los golpes que tenía no podía hablar no podía caminar no podía agarrar porque aparte de cinco minutos para comer teníamos a alguien agarrar a un lado que le pegaba para agarrar con una puerta cuando yo me quería acercar para que siquiera verlo no lo se podía y además no se podía ni mover que tenía que estaba agarrar de una barna que estaba ahí porque no podía usted le preguntó a ti la de esa yo le pregunté qué te hizo qué te pasó y nada más no había la cabeza lloraba y me decía me torturaron y digo cómo te torturaron muy feo mamá muy feo y se me da gracias a Dios que yo no fui de muerto de muerto que me ni con chiquis ahí fue cuando me dijo no entramos en tanto detalle porque no nos permitía no nos permitía estar hablando que el señor que nos cuidaba nos golpeaba la puerta para no llamar la atención gracias también debo decir que la de 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 la que la que la ocurrió en manos de marinos y de policías y de las ministeriales y es un asunto ya detentado por el propio jefe y también el libro podrán encontrar las listas con los nombres de los torturadores de estos dos casos ahora diré brevemente señora heredia román la esposa regilaro diré brevemente que yo la conocí hace varios meses ya durante la investigación en un momento muy ágil donde el gobierno más usaba directamente ágil y ser supuesto responsable debo decir que la comisión interamericana de derechos humanos el grupo de expertos independientes me buscó porque querían poder hablar con Ejí y querían poder hablar con la señora Elvia y conocer directamente su testimonio y fue así como finalmente Ejí un experto independiente se dio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su primer informe de la Vox presentado en 2015 también determinaron que Gitarlo López Estudillo había sido brutalmente torturado cuando fue detenido y aquí está la señora ella que nos va a una carta que acaba de escribir y Gitarlo lo que se ha estudiado hace apenas dos días el 15 de febrero pasado visitar la carta con su testimonio de mi voz digital es una carta donde tiene su poeta digital es una carta escrita en su punimetra que su esposa de la debo decir nada más simplemente que el libro fue publicado a finales de noviembre del año pasado después de que sale y adelanto en el portal de noticias de Agustec y Noticias una de mis principales fuentes de información fue amenazado directamente por uno de los altos funcionarios del gabinete de Enrique Trianico directamente de Celular Celular y días después Gilargo López Asturillo fue de nueva cuenta totalmente torturado porque había comentado telefónicamente con su esposa que había información importante de compartir sobre eso Buenas tardes Tengo en mis manos una carta que me hizo el gran esposo tiene su huella su firma Claro la huella la misma con la misma pluma que les da ahí Sí Y dices El que suscribe Gilargo López Asturillo por mi propio derecho privado de mi libertad en el servicio no me no me quiero quiero hacer el conocimiento público las irregularidades que envuelve el caso de los 43 normalistas desaparecidos de la ciudad por el cual se verifican y me reitero es un delito fabricado por el gobierno federal y sus dependencias oficiales como lo son la PGR Seido Policía Federal Policía Federal Ministerial Marina Mara de México esto lo sostengo porque iniciaron averiguaciones previas basadas en evidencias falsas o manipuladas con la finalidad de arreglar la realidad y fabricar un delito para esto votando con la Corte y los servidores públicos del Poder Judicial jueces que iniciaron procedimientos con evidencias insuficientes dandoles un valor prepoderante a lo dicho por el Ministerio Público de igual forma en mi caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha simulado un seguimiento y actualmente el órgano administrativo desconcentrado de prevención y redactación social a través de sus servidores públicos me mantienen aislado y selegado he tenido tareas programadas que no se ni siquiera me llevan a la sala de juzgados no se me han desahogado ni un solo tareas que llevo a pesar de haberlo solicitado al juez lo único que están haciendo es retrasarlo lo más posible el tiempo para establecer los hechos desde el momento que se ha aprendido con policías federales ministeriales y policías federales el 16 de septiembre del 2015 he sido sometidos a abusos de autoridad a vitalidades y tortura psicológica y física por parte de los agentes apresores y autoridades de la Sede y denunciar que me encuentro recluido que era titano número uno cuando me tuvieron una persona de traje que iba al marzo de lo creativo me dijo que en dos o tres ocasiones que traía orden directa de Felipe Peña Nieto y hacer conmigo y mi familia lo que fuera necesario y si no lo referí cuando tal en la situación preparatoria del 25 de septiembre de 2015 fue por temor de represalias en una de las cosas que más rabia y coraje me da es el abuso de autoridad y la injusticia que hay no solo en mi caso en todo el país y todo esto a causa de un grupo de gente que está apoyados por el gobierno federal que interpretan las leyes según su imaginación he buscado por todos los medios a mi alcance apoyo o asistencia en diferentes grupos que defienden los supuestos derechos humanos y no para ser de la víctima sino para esclarecer este caso tan relevante y todos están confundidos con el gobierno una vez escuché a alguien decir que todos tenemos derechos humanos pero los derechos diferentes lo cual a mi juicio es un error de la justicia y los derechos humanos deben ser iguales para todos así mismo quiero señalar a Gustavo Salas Chávez Juan Beto Gabriel Gutiérrez Lobo del Lucho y Turco Juan Jesús Murillo Pará Tomás de Don de Luz Adel Gómez Renato Sal de Celera Miguel Ángel Losoy Ochón Enrique Peña Nieto Monte Alejandro Rubio García y otros terceros responsables de todas las irregularidades y el estado que se encuentra en Paso Euskán pues uno con otro se cubre sus hechos y se protege entre ellos así mismo no son responsables a todos y cada uno de ellos de lo que me cura a mí o a mi familia si me van a matar por decir esto aquí estoy si van a matar a mi familia ahí están vive donde mismo pues todas las hermanas que me hizo Valver por a mí y su tierra que me pasaría si me retrataban después de las declaraciones que él y otros me obligaron bajo amenaza y tortura física y psicológica a ser y de mal me las han cumplido tal y como se lo dice saber al juez dedicado a su final el 25 de septiembre de 2015 así mismo no hace nada el señor Jorge Santiago yo pedí al juzgado en el proceso que solicitaba solicitarme ese video y me quedó claro que estaría de acuerdo en esas actuaciones ilegales pues nunca solicitaron nada ya que por videoconferencia solicitó al secretario de Cuscaro el 4 de octubre de 2016 que pidieron los videos y esto no lo aceptó en el cuadernillo que queda de la unión su formativa así pues el día 8 de diciembre de 2016 fui torturado y sometido a escaldas eléctricas durante mi ubicación del módulo 1 del área de tratamientos especiales por el director de seguridad y custodia Eri de Hernández Bernardo de su parte y Carlos Villamontes y otros custodios fue un hecho totalmente premeditado porque sin darles ningún motivo me torturaron durante mi traslado del módulo 1 al área de tratamientos especiales ese día como a las 15 horas llego a la oficina a mi celda y me dice que sería obligado realizar mis cosas como a las 10 o 15 minutos llegó el director de seguridad y me dijo pues ya estaba listo a lo cual dije que sí salimos del módulo que va a lograr para ingresar al pasillo de tratamientos especiales había como 8 oficiales aproximadamente cubiernos del rostro y con el equipo antigo tienes y uno con una cámara de videobordátil grabando la forma como me torturaba por lo cual que es indudable que fue planeado y me refirió que eran órdenes de la directora y del comisionado y durante todo el trayecto me sometieron a manos y a los pocos días recibimos en el pasillo uno de tratamientos especiales la visita de Renato padre serenio quien de modos me preguntó que si todo estaba bien bueno bueno ese es el testimonio que me mandaron de gitarlo lo que se ha escrito supuestamente es uno de los desfazos de los gobiernos y bueno ya que hemos escuchado esos testimonios quiero explicarles por qué por qué el gobierno tuvo que torturar a estas personas y varias decenas más para inventar una verdad oficial en el año pasado como les he comentado caicé la investigación del caso durante dos años consecutivos y lo que les puedo afirmar categóricamente de acuerdo a obras periciales no estoy hablando de testimonios de vecinos de los propios estudiantes desaparecidos de los propios estudiantes sobrevivientes estoy hablando de testimonios periciales de castillos de libreros de todas las bitácoras del C4 porque era un centro de comando policial ahí en Iguala de que el caso el gobierno lo pudo haber suelto en las primeras 72 horas había los castillos los elementos policiales las metodos ya suficientes para poder suelterlo pero el gobierno no lo hizo y no lo hizo porque directamente el ataque contra los urbanistas fue planeado o el Estado y ordenada la desaparición por el 27 Batallón de Infantería del C4 con la ayuda de policías federales de algunos policías estatales policías federales ministeriales que en ese momento estaban bajo las otras y por algunos policías municipales cuando una vez de Iguala empezó a recabar todas estas pruebas mandó noticias el 28 de septiembre de 2014 al ejército mexicano y a la policía federal para que enregaran en la lista de los nombres de todos los elementos militares y policianos que habían participado en el gobierno les pidió que mandaran las armas para poder hacer su colitaje y también nos pidió los niveles que había dentro de estas instalaciones militares de policía para poder revisarlos y ver si los estudiantes no habían sido llevados a estas instalaciones ¿por qué pide esta información la Ministerio Público de Iguala? porque en los casquillos que se encontraban en al menos dos de las escenas del crimen había casquillos del ejército mexicano no solo casquillos que correspondían al calibre que al calibre que esa noche votaban los militares se duran casquillos fabricados por industrial militar por fábrica de armas de industrial militar la policía perdón y el ejército nunca respondieron a las solicitudes de información del Ministerio Público y fue entonces cuando la PGR quita la investigación al gobierno de Guerrero se lleva la investigación y a manos del señor del Máserón y del propio procurador general de la República que eso es muy local lo que yo he encontrado y ustedes saben que la historia que ha contado el gobierno es que supuestamente los estudiantes esa noche iban a poder golpear el evento político de la esposa del alcalde José Luis Abadja de Iguala y que en represalia o el voto político el alcalde solo por sí mismo con su propia idea justamente ordena a su grupo de policías principales el ataque masaje y desaparición de los estudiantes y que supuestamente esos estudiantes fueron entregados a un grupo de guerreros unidos por supuesto que con un grupo que los había asesinado llevados a esa misma noche en el asesorio de Coppola lo que yo he contado es una historia absolutamente distinta tengo videos cuento con testimonios de los romanistas sobrevivientes del único romanista sobreviviente de ese camión donde se acercan todos los estudiantes pude hablar con decenas de vecinos decenas de vecinos que fueron testigos de los hechos de esa noche lo que pude empezar a descubrir es que los romanistas habían grabado unas redes de videos de esa misma noche que ustedes reconocerán en estos videos que los estudiantes compartieron conmigo uno de ellos uno de estos videos es que hago que los estudiantes se están identificando durante el froteo la presencia de la Policía Federal a una frase real que repito de los romanistas que dice ya se están yendo los policías repiriéndose a los policías municipales ya llegaron los federales nos van a querer fastidiar después de tener estos videos yo empiezo a recoger las calles de Igual y empiezo a preguntar a la gente que fue lo que vio porque esa noche en las calles de Igual estaban representadas personas eran viernes por la noche nueve y media de la noche las caberías las farmacias la soja la señora de los helones todo el mundo estaba en la calle y empezaron a construir los testimonios y me tocó una historia increíble diferentes asesinos entrevistados en diferentes puntos en el cual comerciantes llamadas de casa conductores todos empezaban a decir no solo estaban disparando policías informadas había personas civiles disparando contra los otros yo pensaba el gobierno había dicho que supuestamente algunos miembros de los Estados Unidos habían participado en el pilote yo pensé ¿cuál es? han de decir estos supuestos iranios y yo pregunto a la gente de la noche porque entrevistas hay horas totalmente separadas yo le preguntaba a la gente descríbame cómo haré estas cosas y la reacción de la gente era parecían militares y 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 esta misma frase parecían militares lo empiezo a escuchar en diferentes puntos de igual ya que su historia no me parecía pero más nada lógico desde el gobierno los militares no había sido la gente decía que eran personas recíquiles pero parecían militares y me empiezan a hablar de una estatura de una cierta corpulencia de un casquete todo todo yo he estado en los barricantes yo he investigado sobre el económico en los últimos 12 años mi echado Guzmán tenía un ejército armado exactamente con el mismo corte de pera gente así solo tiene un ejército es el ejército a través de estas declaraciones yo fui la primera periodista que a través de la transparencia me exigí preliendo las temencias que el ejército que la serena me entregara la plaza que la plaza me entregara las declaraciones ministeriales que habían rendido todos los directos del ejército que habían estado activos esa noche usted recorda que el gobierno ha dicho nosotros no sentimos nada no sentimos nada hasta varias horas después de los hechos no participamos yo recuerdo todavía a un cínico secretario de la defensa que decía y que bueno que no sentimos porque si no quedamos ayudados a dos manos bueno cuando me echó por estos testimonios entendía que se refiere la gente cuando hablaba de que había civiles disparando que parecían militares y es que el gobierno responsable del 17 de Bataño confiesa que efectivamente esa noche él mismo mandó a civiles a militares vestidos de civil a seguir a los estudiantes y escribió en cada uno de los puntos donde ocurrieron los ataques por supuesto que sus declaraciones ministeriales y sus militares no dicen que disparan pero admiten su presencia es que en los puntos que la gente de Juana estaba haciendo que habían visto militares disparando después me encuentro a vecinos que hablaban de que estaba la policía que había bloqueado talleres para que el ejército y las demás policías actuaran diferente contra los normalistas fue recordada que esa noche los normalistas viajaban en cinco camiones pero solo de dos camiones desaparecieron todos los cuartientes estudiantes y los fue en la época como prevista como investigadora que hay una parte que no tiene que no tiene coche pero ya discutimos que yo hablé con los normalistas los que también dicen lo que nos rodea en el medio ambiente político no sabíamos ni siquiera que en el medio ambiente político nos gustaría conjuntivamente secuestrar unos camiones para los dos saltos para la marcha de dos que iba a ser ya en los dos días ante esta falta de motivación cuando me preguntaba yo una operación de Estado como dices no una operación de Estado un intento de represalia del gobierno a la escala normal que ha sido tan guerrera tan revolucionaria que han emanado que han emanado de esta pesca normal hace décadas algunos guerrilleros importantes que han que han que se han mandado las cargas en el medio ambiente pero no porque si no es un gran objetivo del gobierno hubiera masacrado a los estudiantes ya que el ejército en la calle ya que la policía federal en la calle ya que todo el mundo disparando hubiera podido masacrar a los estudiantes de los cinco caminos ¿qué fue lo que pasó con nosotros? y para la recuperación entonces hizo una reconstrucción que hasta este momento debo decir ni la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni la BGR que es ¿qué pasó los días previos a los 16 de ese proyecto? no se puede entender lo que pasó ese día si no entendemos lo que nos ha pasado eso y mi búsqueda era tratar de entender donde estos estudiantes habían secuestrado los dos camiones de donde desaparecieron todos los estudiantes porque de los cinco camiones solo desaparecieron los estudiantes de los camiones todas las balas se concentraron en estos dos camiones en un camión ustedes recordar un camión de los aliscones un camión donde viajaba un equipo de fútbol de chicos que tenían que ver con lo normal y parecía que estaba todo fuera de la contexto hizo marciados el chofer asesinado uno de los estudiantes de los jóvenes futbolistas asesinados ya en la carretera de Igualdad a Chifancín cuando yo intento encontrar la lógica ¿por qué? estamos sabiendo que esta situación pero ¿por qué los futbolistas son agredidos? no estaban en la ciudad no eran normalistas ¿por qué los marciaron? y entonces se hizo comparar las fotografías de los camiones de los dos camiones de los estudiantes y del camión de los aliscones y cuando pongo las fotografías me doy cuenta que los autógrafos están absolutamente idénticos blancos con franjas verdes los otros autobuses los otros que son autobuses que eran de colores totalmente estilos pero el común denominador de estos vehículos tan macados eran los colores entonces yo comprendo o comprendo poco a poco lo pasaron a dos veces que el objetivo de la tarde eran los autobuses entonces me pongo a reconstruir ¿cómo salen esos autobuses? los se costaron esa noche ¿cuántos salen esos autobuses? y regreso a la ciudad y vuelvo a revisar a la cuenta a los estudiantes sobrevivientes y luego a los estudiantes que se buscaron participando en el secuestro de esos dos autobuses a mitad desde septiembre de 2014 se reúnen todos los estudiantes de las escuelas normales rurales de paz y están haciendo los preparativos para participar todos en la marcha de los autobuses para el 2014 tocaba a la normal rural de Lusinapa juntar 20 camiones donde se iban a trasladar todos los normalistas rurales en la ciudad de México el secuestro de los autobuses por parte de los normalistas de Lusinapa que además tenían los autobuses que ellos y muchas otras escuelas han compartido años y nunca me ha pasado de los autobuses o sea no era la represalia por el secuestro era otra cosa cuando yo empiezo a reconstruir que ya pasaron los días previos los estudiantes me narran que había secuestrado los autobuses de los autobuses entre el 20 y el 22 entre el 19 y el 20 y el 21 de septiembre de 2014 y el 22 de septiembre de 2014 toman estos dos camiones de estregador al azar sin tener ninguna idea de nada pero cuando toman estos dos autobuses la región del estado es totalmente distinta mientras los autobuses el gobierno se los había podido llevar como siempre si no había que todos se buscan pero cuando toman estos autobuses la policía me da atención y les hace un cerco no querían que se llevara particularmente a los autobuses ni importaba los autobuses que se les hubieran llevado pero parecía que esos dos no se los podían llevar hay ya un enfrentamiento que está registrado por los partidos de comunicación del chifrancino donde ya hay alunos hay sentimientos de palabras de verdad entre los normalistas y la policía de la policía de la policía el 22 de octubre por estos dos camiones ya la policía de la policía de la policía de la policía los dos camiones se recuperaron cuando llega un grupo del tercer año de la escuela de la normalidad de la policía y lo va a ocupar de la policía y se llevan estos dos camiones que se regaron y los llevan a la normalidad a las instalaciones de la policía de la policía de la policía y ahí se quedan los animales en el 26 de septiembre los estudiantes salen de la normal más o menos llegan a la 85 a la 1 de la tarde y cuando llegan de chimpanzigo a la hora de la tarde ya hay todo ser con unicidad yo me puse a investigar si era normal que el ejército estuviera eliminando las tratas de los cruces de chimpanzigo y me dicen que no que ahora que no hubiera que no hubiera que no hubiera con unicidad y no hubiera todo el escenario preparado para lo que iba a ocurrir horas más tarde los estudiantes se regresan a Yosinapa tienen una junta y deciden que urgen juntar los camiones ya se estaba haciendo el plazo y deciden a igual esperando que ahí no hubiera que ser con militar y no hubiera toda esta preparación para evitar que ellos pudieran robarse los camiones es en ese momento a las 5 o 59 de la tarde del 16 de septiembre de 2014 que estos estudiantes mueven por primera vez estos dos camiones desplegando y los sacan en el primer minuto que los estudiantes empiezan monitoreando el 16 del ejército mexicano y de la policía federal a través de ese 4 de Chifal 5 de Ecuador y los van monitoreando y siguiendo paso por paso hace unos días estuve el 18 de diciembre pasado estuve el día normal de Ciroboros porque los padres de su familia me vinieron para explicar mi destinación y cuando dio un arresto los padres de su parte de su familia se lo dejó de su hijo que había comentado que desde ellos sacan los camiones es que desde ellos salen los napa hubo monitoreo en motocicletas de personas vecinas de civil padres de esas personas de civil ahora cumpliendo con las condiciones de los propios militares que eran militares que ya no se van en Brasil porque en mi investigación pude saber que en Erebo es uno de los principales mundos de producción de Erebo durante varios años he investigado la presencia de los grupos criminales está durante muchos años en la presencia y después actualmente realmente el Estado está en manos principalmente de cárcel de los de la ley o de cenas importantes del cárcel de los de la ley sabiendo que efectivamente existe un grupo criminal llamado Caracol Unidos y otros robos y otros diferentes afogos pero son organizaciones criminales menores que sí tienen algún tipo de tracer o de influencia en esta región pero no tienen ningún poder realmente genónico el poder genónico en ese momento era de un capo importante de los de la ley que en ese momento contrató estos dos autobuses que tomaban los estudiantes el 22 de septiembre de los 2014 esos también decían que ser dragón era de que se le paga y van cargados con un cargamento de heroína por más de dos millones de la vez los estudiantes no tenían ninguna idea de lo que llevaban los camiones cuando el rey radical se da cuenta que los camiones están en la acción de circulación de acuerdo a la versión que obtuve directamente de esta organización criminal él llamó directamente al poder jefe del 27 batallón de infantería para que el poder recuperar su orden por eso estos dos camiones quedan monitoreados por eso el camión de los sexpones fue paraseado confundido con estos dos autobuses de los que dejaban los estudiantes de los 43 romanistas de los que dejaban la locación de la esa noche los militares hacen este operativo entre 10 y media y 11 de la noche desde el 26 de septiembre se junta el momento de la salvación era muy claro que al principio solo era la intención de detener los autobuses entre 9 y media y 17 de la noche hubo varios años de la hora estudiando algo que sin una valla de la cabeza así que era el estado más ahora del estado de la moro estado estudiando una locarilla que tienen una preocupación y de paso que se están sacrando estado estudiando que dentro de un autobús que era ahí a quien la pueda decir mora ese estudiante estaba dando una carrera hasta el estado de la entre 9 y media y 17 de la noche todos los estudiantes todos los niños fueron llevados por los hospitales significa que aún no se ejecutaba la ola de desaparición es entre 10 y media y 11 de la noche donde el hospital ya había tomado control de otra de la ciudad que ejecuta la salvación los hospitales o de montas más armadas van a los autobuses que están cargados de la droga e intentan recortar la droga los estudiantes se han tratado bueno los estudiantes estaban todos todos que se estaban la derrotación que se estaba dando yo después de la que se decidía me comprendían si es una operación de roga si se trataba pero los militares y los funcionarios públicos que estaban esa noche tuvieron miedo de que se descubriera su por opción su por el ar y es entonces con que se imputan la orden de esa ocasión yo puedo comentarles que en esta investigación pude tener acceso a un familiar de un militar que supuestamente estuvo activo esa noche y de acuerdo a la lesión que hay un año con desgritado algunos de los jornalistas habían sido llevados al insidio de la pereza esa noche yo esta opción la voy a comprar en el libro no me pude escribir porque yo quería hablar directamente con el militar quería escuchar el testimonio y cuando estaba yo a punto de finalmente lograr tener un contacto directo con él familiar que era el ritmo de este contacto fue atribillado en la vida pública me di cuenta que estaba yo realmente muy cerca de resolver el caso pero también estaba poniendo el peligro por desgracia a otras personas de esto finalmente lo que les puedo decir es que al final de la investigación un documento como decía de la propia BGR era que llega prácticamente a las mismas conclusiones que yo este documento lo que lo han pido ocultar durante tantos meses y que hoy cualquiera que me interese a la que les acabo de mencionar verdadera noche llegó a la posto como en las conclusiones del visitador general de la BGR que hay que investiga al capitán José Martínez Vesco por sus víctimas que hay que hacer una investigación para todos los elementos del presidente de la pandemia por su presunta participación en los hechos de esa noche pero también por lo que también puede implicar la propia corrupción del presidente de la pandemia por el de la pandemia es decir de todo el patrimonio está en este documento ordenándose ya la detección de al menos dos policías federales está ordenándose la inspección de las armas que esa noche usaron las policías federales porque hay cartuchos centenas de cartuchos que pertenecen a la marca y el calibre que esa noche portaba la policía federal se está ordenando también la 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 policía federales que participaron también en el de la la estamos ante una una historia de clima alcanzado de corrupción del gobierno con estas organizaciones federales el presidente en vez de decidir meter a la clase a unos 40 a 50 funcionarios públicos que participaron esa noche estaban por Dios por el lo en vez de dar un ejemplo un escambiento y encarcelar es decir esto fue lo que pasó no es como el ejército no es como el gobierno es un puñado de más funcionarios vienen la verdad de la presión de Estado yo diría que este efecto se divide en dos cosas lo que pasa esa noche es un puñado de más sociales públicos que todos deberían estar en la calle no trabajando como siguen trabajando en otros policías centrales y militares y la presión de Estado para refugios donde esta presión de Estado de cumplimiento donde el parque ocurrió en todas estas torturas ahí participó el secretario de Defensa Nacional Salvador Cienfuegos el Procurador General de la República que es un militar el sitio Tomás Segundo para que es investigación criminal y hasta el propio presidente de la República que lo repito ha aprovechido que este documento que hoy cualquiera puede ver con sus profesores en Internet se aplica porque este documento revela que la propia PGR siete ministerios públicos de la PGR han dado cuenta que la decisión oficial es mentira eso significa que los restos de Alexander de Mora encontrados en el río San Juan fueron sacados por el propio gobierno de Mora eso significa que el gobierno de Mora si sabe lo que está en sus días gracias aplausos Gracias. Para que no se vuelva a... ...lo sigo con Andrés. Gracias. Sí, pero un abrazo, obviamente, que también las señoras pacientes también están dispuestas a responder preguntas, o incluso si los medios de comunicación tienen que hacer esas preguntas, también están dispuestas a hablar de muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es un cargo real, trabajo en el Instituto Técnico Nacional en CEDERNAC. Soy maestro del pueblo. Soy el sábado de Bogotá. Señora, usted no es fachillón. Nosotros también somos fachillones porque sentimos en el campo propia de lo que les ha sucedido a ustedes. Pregunta para la mujer. ¿Cuál es la razón de que esta gente ha hecho esas 11 reformas para realizar el desbloque que nos han hecho de esas 8. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. felicidades al pan. Un abrazo. Fui ex-sabidor público. De hecho, ayer, soy una de las críticas que escribes en tu tercer párrafo de la tarde, en el 78. me pasé cuatro años que he empezado. Actualmente, me encuentro en la ausencia. Sin embargo, yo, si tengo una pregunta. ¿A quién le vamos a pedir que nos ayude? ¿A qué organismo internacional le vamos a pedir que nos ayude? ¿A quién? Para ya no estar viviendo en este gobierno. Ya no está viviendo con este gobierno de la orden. ¿Cuánto más tenemos que aguantar? Desde el 68 hasta el 18. ¿Verdad? ¿Para qué? Sigamos rodeando a este gobierno. ¿A quién le pedimos auxilio? Si en la Comisión Ejecutiva, si en la Comisión de Estudios de Derechos Humanos, surge el mismo árbol. ¿Sí? No se pudo hacer nada con Pedro Lula. No se pudo hacer nada con Pedro Lula. Ahora, con estos desgraciados, nos vamos a subir torneando con su prueba de que quieren digitalizar al país a ver a qué organismo internacional le vamos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes sentirme en paz y nos sentimos todos los presentes? ¿Sí? Felicidades por venir. Cuando salió, pensé, eso tiene ficción. ¿Sí? Seguimos esperando, pero ¿qué estamos haciendo? La pregunta es, mi verdad, para usted la verdad, ¿sí? Soy la humanista rural, con mucho gusto. Mucho no. La pregunta es, ¿cómo lo están tomando los padres de los 43? Esta investigación, ya estábamos llegando. Amas comentó aquí, que pidieron de favor que se presentara esta investigación en la investigación. ¿Cómo se están retomando hasta ahorita después de salir este crimen? ¿Cómo lo están tomando los primeros? Tomar, los integrantes de los eventos. Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Yo preguntaba, ¿por qué el gobierno hace esto? Es una cuestión muy importante con la historia, pero yo quiero resumir a estos profesionales sobre el proceso. Estaban reflexionando sobre mi propio trabajo. Estaban reflexionando sobre mi papel. Sin duda, para mí, esta investigación es importante hasta este momento de mi vida, me investigan mucho más que los señores del banco. Les puedo decir que, incluso, aunque fue muy difícil descubrir un nombre por nombre, quiénes eran los socios de Chaco Guzmán, resultó casi mortal hacer esta investigación no solo tanto fútbol para muchas fuertes de la población. ¿Por qué el gobierno hace? Yo pienso que desde hace varias décadas, el día de hoy, sigo, estamos ante un juego de poder, donde siempre están las cartas marcadas. Hay un grupo de poderosos, ya no sé, hay que pronunciar RIPAN, Ferrer, lo que sea. Generalmente, las cartas políticas y ya no es más rosa. Y donde tenemos a la sociedad civil, a los juzgadores que estamos en el otro grupo de juzgadores. Cuando las cartas están marcadas, siempre perdemos. Parte del trabajo de previsto y investigación que yo hago es intentar que la sociedad civil vea las cartas marcadas y pueda jugar, jugar la partida y ganar la partida. La única manera de que podemos cambiar la situación es rompiendo el juego. De cualquier manera posible, romper el juego que hemos estado sufriendo como país años y años de la trasera. Usted preguntaba ¿qué podemos recorrer? ¿qué es lo que Yo hace... El año pasado cuando subí en la conferencia y hubo el fiscal después, el fiscal de la mafia de Rolero Sartinato fue un hombre de Italia con su lucha contra el narcotráfico. Y él propuso una corte internacional para juzgar al gobierno de México por estos líderes de mesa humanidad. y yo me propondría a lo que si la propia PGR es por su parte evidentemente no va a resolver el caso. Si el propio problema de la ley que me han dicho es por su parte el caso no lo va a resolver. Si usted dice que me meto no quiere o no puede resolver el caso. Me parece que hace el momento que como ciudadanos exijamos un acuerdo internacional tome en sus manos el caso y que realmente de esas últimas consecuencias. Por eso eso son palabras. Dejémosle palabras y empezamos a hacer cosas con los ciudadanos. De nueva vuelta rompamos el juego. Si seguimos jugando pero que el gobierno quiere que juguemos nunca vamos a salir de aquí. Tenemos que dejar de ser jugadores y convertirnos en los niños de la red. La otra la otra la otra pregunta era cómo están tomando los padres de familia. Creo que esta es la parte para mí quizá más incompatible. Recién que fue publicado este libro un par de padres de familia de estudiantes desaparecidos junto con Omar García que era uno de los padres que era uno de los padres Fue a fue a fue a de la ciudad de México. Y los padres de familia me preguntó si sus hijos estaban involucrados con el narcotráfico porque la propia versión del gobierno los había hecho dudar si estaban involucrados con el narcotráfico. El primero si los estudiantes hubieran sabido que los estudiantes estaban grabados del hogar no lo sabían. Lo ven de la clara parte jamás se hubieran movido los estudiantes. Cuando lo ven los estudiantes después de largo debate los padres de familia no fue una presentación fácil porque estaba hablando yo de pruebas iniciales de casquillos de testimonios de cosas que ni siquiera los otros estudiantes o los padres de familia habían conocido hasta ese momento. Después de largo debate ágil los padres de familia varios padres de familia lloraron y me agradecieron que yo haya podido explicar lo que en ninguna autoridad había sido capaz de explicarles. ¿Por qué? Ellos tenían claro que sí había sido el gesto ellos tenían claro que sí había sido el gesto pero ellos seguían sin comprender cuál era la situación porque algunos muchachos sí algunos no y finalmente creo que ese es el propósito de la investigación dar explicaciones eh dar la verdad no solo a la sociedad sino principalmente a las niñas creo que eso es lo importante yo quisiera nada más acabar diciendo que en este caso no solo involucra a los 90 estudiantes no solo involucra a los más de 100 torturados si no comprendemos si no comprendemos que cualquiera de nosotros puede ser el próximo desaparecido o el próximo doctorado en este país no estamos condenados no solo se trata de un grupo de ciudadanos víctimas cualquiera de nosotros puede ser desinteres no solo que tienen una edición que nos permiten que muchas gracias para que en fin de semana se pese a que las cosas les invita a leer el libro y también a las 3 de la tarde tendremos una firma coronavera al ensamato de firma Muchas gracias.